En este nuevo capítulo de mi canal Aprende Botánica y Zoología, me quiero ocupar de este coccinélido. En este caso tenemos la especie Coccinela septempunctata, que ni más ni menos significa septem, siete, punctata, puntos. Como veis tiene sus siete puntos negros, tres en un hélitro, tres en el otro hélitro y uno que es común, ambos hélitros, que está en la parte superior, ahí lo veis, cercana al pronoto, que es negro con dos manchas blancas. Ahí lo veis, la cabeza está casi escondida, no se le ve prácticamente, el pronoto casi lo cubre por entero. Y el abdomen es lo que es la zona elitral, es de color rojo. Es una mariquita muy bonita, un coccinélido, como digo, de la familia de los coccinélidos. Hay muchas especies, es una familia muy 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 diversa, puede llegar a las 5.000 especies en el mundo. Y esta en concreto es la especie de coccinélido más común en Europa. Y además la más famosa, ¿por qué? Porque esta mariquita se alimenta, es un depredador muy voraz y se alimenta fundamentalmente de homópteros. Los homópteros fundamentalmente son cochinillas y pulgones. Claro, las cochinillas y pulgones constituyen una de las plagas más importantes a nivel agrícola. Y por ende es un buen aliado de los agricultores. De hecho, hay empresas, hay muchas empresas en Estados Unidos y Europa, dedicadas a la comercialización y cría de esta especie en concreto. Hay más especies de coccinélidos que se utilizan para esta función, que es el control biológico de plagas, pero esta es la especie más utilizada a nivel mundial. Entre las placas que he mencionado está el famoso pulgón negro de las habas. De hecho, aquí estoy en un huerto y aquí tenemos unas habas que están ahora mismo en flor. Aquí lo voy a enfocar. Aquí están las flores de esta plantación de Biciafaba, que es el nombre científico de las plantas de habas. Y los pulgones negros, que a ver si lo enfoco, a ver si soy capaz de enfocarlo. Aquí hay. Se sitúa normalmente en la parte superior de las habas, entre otras hortícolas. A ver si soy capaz de encontrar. Aquí, aquí. Ahí veis esos puntos negros. Todos esos puntos negros que veis ahí son los famosos pulgones negros de las habas. Cuestro nombre científico es Afis Fabae. Aquí lo voy a ampliar. Ahí está. Esos son los famosos pulgones que pueden medir uno o dos milímetros. Y se alimentan de los nutrientes, de las habas fundamentalmente. Mira, aquí tenemos más. Aquí tenemos, no sé si se aprecia. Hay un montón. Hay un montón de pulgones en esta planta de habas. Y como digo, esta especie, la mariquita de siete puntos, Coccinela septempunctata, como acabo de decir, pues es un depredador voraz de estos pulgones. De cochinillas también, pero sobre todo de pulgones. Del pulgón negro de las habas, del pulgón de las judías, del pulgón del melocotonero y del rosal. Entonces, como digo, ahí vemos. A ver si soy capaz de enfocar. Ahí. Aquí, vamos a ver si soy capaz de enfocarlo de nuevo. Por aquí se ha metido, entre los pulgones. Ahí está. Ahí. Ahí está la sombra. No se ve con la sombra. Ahí. Y ahí veis los pulgones. Y ahí veis la mariquita. La mariquita puede medir unos 7 o 8 milímetros. Y los pulgones, uno o dos. Los pulgones negros, la ayuda que tienen son las hormigas. Hay unas especies de hormigas que son las que ayudan a estos pulgones a defenderse. ¿Por qué? Porque las hormigas, a cambio, obtienen una melaza que se agregan dichos pulgones y que les sirve de alimento a estas hormigas. ¿Qué decir aparte de lo que he dicho sobre esta especie de coccinélido? Pues que tiene dos puestas anuales normalmente, de unos 400 huevos por hembra. Las suelen poner debajo de las hojas. Y, como digo, tiene una gran dispersión. Como característica positiva también hay que decir que son muy resistentes a las condiciones climáticas y se suelen dispersar por primavera-verano. ¿Vale? Bueno, porque aquí os dejo con una perspectiva de esta plantación de habas. Y nada, decir que lo positivo de estas especies de control biológico es que no se utilizan pesticidas y, por lo tanto, ayudamos al medioambiente a no ser contaminado y, por lo tanto, a tener una conciencia global y ecológica. Bueno, ya en otro capítulo hablaré de otra flora, perdón, de otra fauna auxiliar. Y os dejo con esta bella imagen de esta mariquita de siete puntos en la hoja de haba. Un saludo.